¡Ahí está, Zaire! Al frente, al frente, al frente. Ahí entró ella, caminando con las manos y todo. Pásale, mi amor. ¡Y Zaire baila! ¡Ah, sí! ¡Maldrón, mal! ¡Maldrón! ¡Maldrón! ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Alto! Pásale al frente, pásale al frente. Aquí te voy a decir algo muy importante. El tiempo en la televisión es muy importante. Cuando te piden bailar, tú tienes que darlo todo. Tienes que aprovechar tu momento, como lo dije ayer. Hacerte notar. Claro, claro. No hay que bailar así. Quiero ver más de ti. Yo sé que tú puedes darnos más. ¿Cómo bailaba, Flor? ¿Cómo bailaba? ¿No queda? Móvela. No, si vas a caminar, quiero una actitud. Pome música, por favor. ¡Mamba! ¡Dinos la verdad! Algo más o menos así. Bien, Ramos. O así, por ejemplo. Así, mira. Así. Así. Mira, ven, amor. No te quedes atrás. Más o menos, ¿a ti no te gustó cómo lo hizo, Flor? Creo que necesita darle más energía. Le tiene que dar más energía a Lili Ramos. Pásale, por favor. Pásale. A ver, Lili Ramos. Dinos, por favor, ¿qué opinión tienes sobre ella? Tú eres la mera mera de las Oldie Girls. Sí, pues a mí me gusta ella. Sí, pues. ¡Lili! Piensa, piensa lo que es. ¡No! O sea, me gusta en mi equipo. A ver, mi amor, buen equipo, por favor. Tira. Silencio, por favor. Me gusta en mi equipo. Se ve bien, pero sí, ahorita bailo de que bien floja. O sea, si lo puedes hacer. ¡Bien, cómete, baila, Lili y baila! ¡Bien! ¡Venga, Lili! ¡Así de fuerte y aquí almozamos! ¡Ya! ¡Ya!